Queremos diseñar un sitio web, pero probablemente no sabemos por dónde iniciar o qué dominio comprar o qué hosting comprar o por dónde ir para poder tratar de que nuestro sitio web sea un sitio ideal, un sitio cómodo, agradable para atraer personas y lograr monetizar con ese sitio por medio de Google Adsense, probablemente también con Amazon, poder vender productos. Pero necesitamos tener una temática, necesitamos buscar un nicho, necesitamos tener un lugar donde nosotros podamos ofrecer todos estos servicios que nosotros queremos darles a las personas, llamar su atención, traerlas que duren allí y nos puedan proporcionar dinero con nuestro sitio web. Pero nosotros necesitamos buscar un nicho, necesitamos buscar un dominio que vaya acorde a lo que nosotros vamos a ofrecerle a los clientes. Entonces, no necesariamente necesitamos buscar un dominio como muchas personas creen que tiene que ser un dominio corto. Por ejemplo, un dominio corto que digamos falabela.com. No, vamos a tratar de ubicar un dominio con cola larga que nos pueda permitir monetizar ese sitio, tratar de escalarlo con SEO, tratar de buscar esos primeros lugares para poder llegar allí y de esa manera sí poder traer las personas a nuestra página web y poder generar ganancias. Se puede, si se puede, si se puede, si podemos, si podemos, probablemente nos cueste o probablemente no lo logremos y nos toque iniciar con otro dominio. El realizar SEO, posicionamiento de sitios web es algo que es constante, que es progresivo, es algo que no podemos intentar una sola vez. Entonces, fracasamos y ya nos quedamos allí. No, tenemos que avanzar y tratar de que en algún momento podamos darle y pegarle allí y posicionar un sitio web para poder generar dinero, que a la final eso es lo que estamos buscando mucho de nosotros, ganar dinero, dar una información, dar un producto a las personas y de esa manera generar ganancias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar el nombre para nuestro sitio web, vamos a buscar ese nicho, vamos a buscar esas palabras claves, esas palabras claves de cola larga que nos van a permitir buscar un sitio web ideal para llevarlo a un dominio, comprarlo, llevarlo al hosting e ir llenándolo del material que nosotros vamos a ofrecerle a las personas. Lo primero que nosotros vamos a hacer es mirar la intención de búsqueda de las personas de ciertas palabras cuando ya nosotros hemos realizado una lista de aquellos nombres o sitios web que nosotros tenemos probablemente en la mente. Probablemente queremos hablar de calzado, probablemente queremos hablar de fotografía, de inmuebles, de mascotas, no lo sé. Yo tengo una idea y es la que voy a desarrollar en este curso. Tengo una idea para un sitio web, pero quiero que vayamos paso a paso y te voy a mostrar cómo vamos a ir desarrollando este curso. Te voy a enseñar cómo vamos a encontrar ese dominio ideal para poder ya estructurarlo y montarlo en nuestro hosting. Y con la ayuda de ChatGPT también vamos a hacer una maquetación de todo lo que pueda llevar a nuestro sitio web y tratar de generar dinero con él. Lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a ir a Google y vamos a colocar acá planificador de palabras claves de Google. Vamos a darle clic. Vamos a tomar este que está acá. Elige las palabras claves correctas. Probablemente te va a decir que te registre. Ya yo estoy registrado. Lo único que le voy a dar acá es ingresar al planificador de palabras claves. Tú te vas a registrar y vas a seguir los pasos que él te va a indicar allí para poder llegar a este punto. Entonces ingresa al planificador de palabras claves. Y cuando nosotros estemos acá, probablemente a mí me está abriendo porque ya lo estaba utilizando. Pero si a ti no te aparece esta planificador de palabras claves, tú lo que tienes que hacer es venirte acá a este menú a mano izquierda donde dice planificación, abrirlo y darle planificador de palabras claves. Cuando tú le das clic aquí, se te abra acá y dice descubre nuevas palabras claves. Vamos a darle clic acá. Ok. Yo tengo una idea y es por la cual quiero enfocarme. Por ejemplo, yo estaba buscando mascotas. Entonces, al momento de yo darle allí mascotas, él me arroja aquí esta información. Me arroja esta información y me dice que mascota tiene un promedio de 10.000 a 100.000 búsquedas mensuales y que su competitividad es baja y que está pagando Google aproximadamente 2.331 pesos. Eso es mucho dinero para poder atraer a las personas y tenerlo allí. Pero resulta que mascota es un nombre que es muy general, es un nombre que ya está muy posicionado y va a ser muy difícil para nosotros llegar a competir allí. Entonces, si nosotros comenzamos a bajar, podemos ver acá que nos dice perros, hurones, cama de para perro, alimentos para perro, mascota. Vamos a hacer un ejercicio acá con mascotas. Vamos a buscar acá en Hostinger, voy a buscar acá, comprar dominio y vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar aquí mascotas y vamos a decirle buscar. Y nos dice que el dominio mascota está adquirido. Probablemente nosotros podríamos optar por buscar otro tipo de extensión, pero resulta que mascota, como te digo, es un nicho que es muy, muy concurrido, muy difícil de ir a entrar a él y posicionar y por lo que es muy general. Perros, gatos, peces, roedores, de todo. Entonces, es muy difícil. Pero acá, si nosotros bajamos, vamos a darnos cuenta que hay otro tipo de palabras claves, como comida para perros, tienda de mascotas, croquetas para perros, perros chitsu, club de perros. Entonces, todo este tipo de palabras claves que le podemos llamar palabras claves de cola larga, pueden ayudarnos a poder adquirir un dominio más accesible, un dominio que podamos llegar a posicionar con unas palabras claves totalmente diferentes y escalar, escalar y lograr el objetivo. Entonces, pañales para perros, super mascotas, listo. Por ejemplo, si nosotros tomáramos este que se dice super mascotas, podemos tomar este de hacer la prueba super mascotas. El dominio está tomado, super mascotas.com es un dominio que ya está tomado. Entonces, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer para de pronto ir y filtrar acá? A mano derecha tenemos esta opción que se llama descargar ideas para palabras claves. Vamos a darle descargar, hoja de cálculo de Google. Y esperemos que acá descargue y la vamos a abrir y vamos a hacer unos filtros para poder analizar cuáles son las palabras claves que están más arriba y de esa manera poder optar para buscar y comprar un dominio y lo vamos a analizar también. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es, voy a eliminar esto, la selecciono, clic derecho, eliminar fila 1 y 2. Me coloco acá en la fila 1, se selecciona todo y me voy aquí a este embudo que dice crear un filtro. Entonces, yo lo voy a abrir acá un poquito y yo voy a ir acá a la columna C y le voy a decir que me ordene de Z a de mayor a menor. Y vemos que nos está diciendo que hay una búsqueda aproximada de 500.000 búsquedas mensuales para este tipo, perros. Me dice que hay 50.000 para mascotas, 50.000 para camas de perro, 50.000 para mascota solamente y 50.000 para perros chih tzu, golden y yorkie. Ok. Yo había hecho este ejercicio anteriormente con este tipo de palabras clave, mascota. Y de aquí me llama la atención esta palabra clave, perros chih tzu. ¿Qué hice yo? Yo me voy aquí a Google y voy a colocar acá. Perros chih tzu. Perros chih tzu. Y me está mostrando acá dos cositas. Una, esta acá, que es una información transaccional. La intención de búsqueda de una persona cuando va a Google se divide en dos. Búsqueda transaccional o una búsqueda informativa. Una búsqueda transaccional es aquella que nos va a llevar a un lugar para poder adquirir un producto o un servicio. Y una búsqueda informacional es como esta, como la de Wikipedia, que es un perro chih tzu, donde se criaron, cómo nacieron, cuánto duran, cuánto viven, cuánto comen, etc. Y entonces aquí podemos mirar acá, que aquí tenemos una búsqueda que es transaccional porque están vendiendo perros chih tzu, pero también nos está dando información. Al yo mirar esta búsqueda perros chih tzu, que también lo buscan así, chih tzu, perros chih tzu, vamos a ver lo mismo. Mercado libre o LX, que son ventas, información, característica, información, información, ventas. Entonces, aquí hay un nicho que se puede utilizar, un nicho que podemos tomar para poder crear nuestro sitio web. ¿Por qué? Hay ventas, hay información. ¿Qué podemos hacer acá? Y de esta manera poder ganar, ya sea por Action o por Amazon. Entonces aquí ya tenemos una idea, que es la que tengo yo. Perros chih tzu. Entonces nosotros vamos acá, perros chih tzu. Lo voy a tomar acá, perro, y lo voy a colocar acá, donde está el planificador, elimino esta, y voy a colocarle acá, perros chih tzu. Y vamos a mirar esta palabra clave, como se está moviendo. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que hay un promedio de búsqueda entre 10.000 y 100.000 búsquedas. Promediemos 50.000 búsquedas mensuales para perros chih tzu. Mucho, muchísimas. Y la competitividad me dice que es baja. Probablemente podamos llegar a posicionar este sitio web con buena información, con buenas fotos, con SEO. Y llegar allí y posicionarnos por encima del Mercado Libre, que es el que está allí pautando por ventas. Y nos da un promedio acá, nos dice que es una puja por 387 pesos. Y si uno se gane algo de eso, es fantástico. Y si tienes miles de clics, fantástico. Y nos dice que otras palabras claves que nosotros podemos utilizar, ojo acá, todas estas palabras claves que están acá, las podemos utilizar dentro de nuestro sitio web. Podemos crear otras pestañas que se digan precio del perro chih tzu, raza de chih tzu, el cuidado del cachorro chih tzu. Por ejemplo, ¿qué más hay acá? Chih tzu blanco. Bueno, aquí Google nos da una cantidad de ideas para nosotros poder llevar a nuestro sitio web otra información relacionada a los perros chih tzu. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a Google, le colocamos perro chih tzu y le damos un espacio, nos dice perros en venta, mini adopción, en adopción, bebé, perros para monta, precio, adultos. Ok. Nos da mucha información y cuando nosotros le colocamos un asterisco y le damos un espacio en la parte de atrás, nos va a colocar una información aún un poquito más relevante. De nombre para perro, fotos para perro chih tzu, corte para perro, precio de perro. Bueno, ok. Toda esta información nosotros la podemos traer, organizarla y comenzar a tirar cabeza. ¿Cuál será la mejor opción para yo tomar un dominio? ¿Cuál será la mejor opción para comprar ese dominio que me va a ayudar a posicionar? Basándome en estas búsquedas en el planificador de palabras claves, como ya te mostré. Y con Google, gratis, no tenemos que invertir en nada, nada, nada. Aquí tenemos información, probablemente podríamos mirar esa parte, raza de perroschih tzu.com. Podría ser. Entonces, ya acá con esta información, tú puedes entrar a buscar tu nicho. Zapatillas para perros, un ejemplo. Si tú ves que ese es un negocio que se está moviendo, trata de buscar un dominio que se pueda posicionar, que tenga palabras claves de cola larga y que podamos atraer con él a las personas. Bueno, y de esta manera podemos llegar a comprar el dominio ya teniendo esta información de planificador de palabras claves, con Google y con las analíticas y con el Excel que puedes descargar de cualquier tipo de palabra clave que tú puedas mirar acá. Nuevamente, este que tiene que ver solamente con perroschih tzu. Lo puedes descargar, puedes buscar otro tipo de nicho, otro tipo de información para que con él puedas analizar lo que tú quieras hacer. Y por ejemplo, este de perroschih tzu. Lo elimino acá. Le coloco el filtro nuevamente. De Z a A. Y yo veo que aquí tengo estas opciones. Son las que más buscan. Yo me voy a ir por una de estas opciones para crear un sitio web. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos mirando primero la opción del nombre del dominio. Después vamos a comprar el dominio. Vamos a mirar el hosting. Vamos a instalar WordPress. Vamos a mirar la interfaz de WordPress. Vamos a buscar esa plantilla dentro de WordPress que nos va a ayudar a diseñar nuestro sitio web. Y vamos a ir desarrollando el sitio web hasta el final para ya tenerlo listo y salir al ruedo con toda la información de lo que sería el nicho que nosotros vamos a escoger para ese dominio que vamos a llevar a el público y a través de esas personas que ojalá sean miles y miles y miles. Nos vemos ahorita en el segundo video y vamos a hablar en el segundo video de cómo vamos a comprar y dónde podemos comprar el dominio. Nos vemos ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!